Hoy cocinamos cochinita pibil. Vamos a comenzar preparando el aliño para nuestra cochinita pibil. El aliño a base de pasta de achiote, canela, comino, clavo, orégano, ajo, pimienta negra que hemos dejado una noche en remojo para que se hidrate y un zumo de naranja que tenemos por ahí con la cebolla y cilantro. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir preparando nuestro zumo de naranja para meterlo al aliño de la cochinita pibil. Metemos un poquito de zumo para que nos ayude a triturarlo mejor. ¡Suscríbete al canal! Esto es la pasta de achiote. Es lo principal que utilizamos para hacer el abo de la cochinita pibil. Lo vamos a desmenuzar, triturar junto con la otra pasta que hemos preparado con la pimienta y las demás especias. Tenemos el zumo de naranja y el zumo de lima y lo vamos a triturar bien. Con eso untaremos bien toda la carne para meterla a cocer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, para esta receta, la carne que hemos escogido es manita de cerdo, para que nos dé un poquito de melosidad y un poquito de gelatina. Carrilleras de cerdo, que podéis encontrar en cualquier tipo de superficie, que tenemos por aquí, y unas costillas de cerdo, como veis por aquí. Lo que vamos a hacer ahora es ir añadiendole el macerado de cochinita pibil, lo vamos a impregnar bien con ello y lo pasaremos a la olla para ponerlo a cocer. Vamos a echar ahora el adobo. Vamos a untar bien la carne con esta marinada y la iremos metiendo ahora en la olla. Bueno, aquí tenemos unas hojas de plátano, que vamos a usarlas para cocinar nuestra cochinita. Las pondremos en la base de la olla y cubriendo la carne, para que le dé un poquito de sabor y para evitar también que se nos agarre en el fondo. Y bueno, esta hoja es opcional. Nosotros la hemos encontrado y la vamos a utilizar para que veáis cómo se usa, pero podéis hacerlo perfectamente sin tener que usarlas. Le hemos metido nuestra marinada. Ahí la podéis ver. Hemos puesto la hoja abajo, la vamos a poner ahora al fuego. Vamos a dejarla que arranque a hervir. Le tapamos con otra de nuestras hojitas. Cerramos nuestra olla y en el momento que arranque a hervir, contaremos aproximadamente sobre una y media a dos horas. Una vez pasado el tiempo la tendremos lista. Bueno, vamos a preparar ahora la guarnición de nuestra cochinita pibil, que va a ser como una especie de encurtido de cebollas con chiles habaneros. En principio lo que hacemos es cortar la cebolla en juliana finita. Los chiles ahora los vamos a tostar en la sartén, los vamos a pelar y a cortar y los vamos a dejar macerando durante el tiempo más o menos que esté la carne guisándose, junto con zumo de naranja y un poquito de zumo de lima. Para que vaya cogiendo el sabor y vaya drenándose en sabor de la lima. Pues luego os acompañaremos la carne de la cochinita. Bueno, tenemos cortado nuestros pibientitos ya que hemos asado, lo vamos a mezclar con la cebollita. Vamos a echarle un poquito de sal, un poquito de zumo de naranja y vamos a echarle el zumo de una lima. Lo vamos a mezclar bien y lo vamos a dejar macerando hasta la hora de nego. Bueno chicos, aquí tenemos unos frijoles negros que vienen ya cocidos, los podéis encontrar en cualquier tipo de superficie. Lo que vamos a hacer va a ser quitar el líquido que tiene. Lo vamos a saltear en una sartén con un poquito de aceite. Le vamos a echar un poquito de lima. También para darle ese toquecito un poquito canalla a la comida mexicana que es muy natural en ella. A lo último de que estén le echaremos un poquito de cilantro picado y lo titularemos el aturmis para untar para nuestra cochinita pibil. ¡Suscríbete al canal! Vamos a sacar la carne que habéis visto como ha quedado, esta que se deshace. La hemos tenido a final una hora y media. La vamos a sacar, vamos a dejarla enfriar un poquito porque hay que desmenuzarla y desir a echarla. Y una vez que la tengamos, iremos con el relleno de nuestros tacos de cochinita pibil. Vamos a hacer ahora una crema de aguacate con aceite de oliva, sal, un poquito de zumo de lima y el propio aguacate. Para acompañar de guarnición en la cochinita pibil. Vamos a proceder a repartirlo un poco como si fuera una bandeja para ir comiendo y montando cada uno como quiera. Vamos a empezar por la carne. Aquí tenemos la cebollita encurtida. Nuestro puré de frijoles con cilantro. Nuestra crema de aguacate. Bueno, aquí tenemos nuestra cebollita con zumo de naranja. Nuestra crema de aguacate. Nuestro puré de frijoles. Y nuestras tortillitas. Espero que os guste y nos vemos en la próxima.